Este es un 2012 Ford Focus. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento trasero plejable y divisible, un sistema antirrobo Secure Lock, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.